¿Cuál? 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Esta vez nos encontramos desde la Wrestling Con, el evento número uno para fanáticos de WWE y de la lucha libre en general, en donde se reúnen ex superestrellas de WWE, WCW, EasyW, leyendas, figuras de la escena independiente también. Estamos acá y vamos a ver a quién nos encontramos. Amigos, acá está Ken Shamrock, el padrino, miren Rikichi, leyenda. Acá venden figuras de Legends, de lucha libre. Miren acá vemos a Penta. Increíble. Seguimos ahí con John Marrizard. Naya Jax. Mira. Saluda, Laya Jax. Amigos. El Sidman. Bread, la leyenda. Igual. Steiner Brother, amigos. She's 12. Here you see it. Lex Luger. Look at you. 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 Estamos en el Baltimore Hotel. Acá está parte del roster de Impact. Amigos, estamos en la fila, porque miren quién está acá fotografiándose. Molly Holly, está con el título femenino. Bueno, no sabemos si el título es del fans, pero ella está acá. Molly Holly en plena WrestleCon. Amigos, seguimos aquí con los luchadores. Miren, ahí está Galisto. Increíble, Galisto. Recién acaba de hacer lucha, lucha. Vamos a ver. Powers of Pains. Figuras a 5 dólares. Son figuras Jax. Pacific. Miren acá. Muchas cosas. Oh. Miren acá la enciclopedia. El título de un millón de dólares para mí. Figuras acá también. De AEW. Seguimos acá, amigos. Miren, está Melina. Funky Tongman. Miren Funky. Paredes Funky. Funky. Ahí está Funky. 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 Sargento Slotter. Oh, el sargento. Funky. Muy bien. Sí. Muy bien. Dens, amor. Oh, ¿qué tal? Por cada foco. Sí. En el trato. ¿Dé? En el trato. Amigos, haré una pausa de unos segundos para contarles que Blaze.com es un sitio de juegos en donde se puede ganar dinero real. Y puedes apostar, obviamente de una manera siempre responsable, porque también obviamente se puede perder. En su sitio web encontrarás una infinidad de juegos, promociones y grandes campañas del momento. Pueden depositar a través de WebPay y si ganan pueden hacer sus retiros de una manera extremadamente fácil y rápida. El enlace estará en la descripción y mi código promocional es ARANIS para que lo anoten al momento de registrarse. Esta increíble réplica de WWE o la que me llevó a mi hogar en Chile de AEW, las puedes encontrar en el mejor sitio de réplicas que existe. Estamos hablando de Rideout Belts. Ve a su Instagram y encuentra los mejores diseños de réplica. Con envíos a todo el mundo y una calidad increíble. Anda a Instagram y busca a Rideout Belts. Si hay alguien a quien le debo agradecer en este viaje es a HolaSim. Pues mis amigos de HolaSim me tienen conectado a mí y a mi familia en este viaje por completo. Con llamadas ilimitadas y con internet ilimitado. Si tú vas a viajar a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo, por favor entra a HolaSim. Tienen increíbles planes, no solo ilimitados, sino que de 6 GB de internet, 12 GB de internet, llamadas ilimitadas. Planes extremadamente buenísimos. Así que si tú vas a viajar, hazlo con HolaSim porque te mantiene conectado con tu familia. Me sirvió bastante, sobre todo en el tema del aeropuerto, cuando quería llamar a mi familia para avisar que había llegado bien. Así que eso, recuerda HolaSim y te voy a estar dejando el link en la descripción. Amigo, esta increíble fila es para Court Angle. Amigo, de verdad que fue un momento super loco con estar nuevamente con RBD. Bueno, para Maro y Paulina primera vez. Seguimos caminando. Miren acá está Carlito. Carlito, mira Carlito. Gangrel. Bueno amigo, ahora estamos a un paso de conocer a Victoria. Un sueño acá. Diego, oh my god. Look at the shirt. Oh my god. Oh my god. Here, let's take a picture. Do you want to be in the picture, Diego? Oh, ok. Ok, ok. Oh my god. Oh my goodness. Oh my goodness. What's there name? Oh. Oh. I'm a real strong. Yeah. Look at the man they gave you. Oh my god. I love it. It's okay. For me. No. Oh my god. Oh my god. It's so hard to say. No. 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 ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡No! 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 Bueno amigos, ahí están las figuras. Seguimos ahí, está Karma. Allá también. Estamos haciendo la fila para tomarnos una foto con Kurt Angle. Solo una foto. Voy a hacer una foto. Amigos, estuvimos con Kurt Angle. Leyenda. No lo podemos creer todavía. Yo creo que ya con esto terminaría el día de Rastracon. Porque de verdad que es mucha la plata que se gasta en estos eventos. Porque cada luchador tiene sus precios diferentes. Y mientras más leyendas sean, más dinero es. Así que eso. Vamos igual a seguir recorriendo para ver quién comprabo. Esta es la cara de Amaro porque... Le dije que... Que no iba a aparecer en la foto con Sabu. Pero... Bueno, va a aparecer igual. Acá está Sabu, leyenda de la ICW. No, estos dos. ¿Hadi? Sí. ¿Has pedido nada? No te pierdas nada. Ahí está en la foto. ¿Quién? Sí. Las sombras. ¿o no? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias!